Ahí viene la cotorrita de Puebla, se me hace que se va a nabar hasta con la culeta, se me hace que se va a nabar hasta con la escoba, se me hace que se va a nabar con todo papá, ahí viene la cotorrita, y aquí está un toro agrapo para cerrar como este diólogo se llama Guerrero Azteca, ¡ahí te va! ¡Barbarino, barbarino, barbarino! ¡Córrele porque te tragan los vallajuelas! ¡Qué fuerza! ¡Damas y caballeros!